Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí su amiga Clara Elena para darle las gracias y decirles que aquí en la isla de Puerto Rico ya superamos la parte más difícil del huracán. Ahora nos queda la parte de la recuperación, todo en orden. A mis hermanos dominicanos que todo esté bien, mi reporte más adelante. Peace and love.